Cómo pagar las facturas de su ROA o Bank of Canada. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro video tutorial. En el video de hoy, te voy a mostrar cómo se puede pagar las facturas de su ROA o Bank of Canada. Para ello, en primer lugar, abre la aplicación RBS en tu dispositivo móvil. Una vez hecho esto, inicia sesión en tu cuenta. Una vez que hayas iniciado sesión, tu base de datos se parecerá a esta. En la parte inferior de la pantalla verás cinco opciones diferentes. Pulsa en la cuarta opción, que es Mover dinero. A continuación, accederás a esta página en la que tendrás que pulsar la segunda opción, Pagar una factura. Después de eso, simplemente pulse sobre la opción Pagar una factura, acceda a su lista de beneficiarios. Ahora, en primer lugar, selecciona desde qué cuenta vas a enviar o pagar tu factura. Así que por ahora, simplemente elegiré mi cuenta de ahorros. Una vez hecho esto, introduzca el importe de la factura que desea pagar. Una vez hecho esto, pulsa en la opción Hecho. Después de eso, seleccione Beneficiario. Ahora, por ahora, simplemente elegiré este beneficiario de aquí. Y si usted no tiene un enlace de beneficiario, simplemente pulse sobre la opción Añadir y luego Añadir un beneficiario de allí. Ahora, una vez que hayas hecho eso, selecciona cuando quieres pagar tu factura. Después, selecciona la frecuencia. Una vez que hayas hecho todo esto, pulsa en la opción Pagar.